Señal Oeste y Oeste Producciones presentan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición de El Siglo Un programa muy particular Porque no es el típico programa de videoclips En realidad, no solamente hay videoclips Sino que hay filmicos Todo eso que nosotros conocemos como música para ver Esa es la idea del siglo Y no solamente eso, sino que también vas a revivir los momentos más importantes De la televisión mundial Y todas esas cosas que son parte de tu historia Así que prepárate, sentate, hacete un toddy Que aquí comienza El Siglo